¿Vos sos mujer sorda y estás sufriendo violencia? ¿O tenés dudas si estás en situación de violencia? Contactanos a Sorda Sin Violencia Si un hombre, pareja, esposo, novio, persona conocida o desconocida te insulta, no te animas a hablar por miedo no te deja de cedir, te pega o atraviesas otras formas de violencia el programa Sorda Sin Violencia te acompaña para que te sientas más fuerte y segura El objetivo es que vos puedas elegir una vida libre de violencia Nosotras, Sorda Sin Violencia tenemos equipos para asistencia y acompañamiento accesible en lengua de señas En cada equipo triada hay personas sordas y oyentes Una mediadora sorda Una intérprete de lengua de señas español y una especialista en violencia de género ¿Cómo acompañamos? A veces nos contactan familiares, amistades u otras personas preocupadas por vos Pero nuestra prioridad es atenderte a vos Puedes mandarnos videos en lengua de señas o mensaje de texto contándonos tu nombre, tu seña personal, qué necesitas, etc. Tu información personal es confidencial Nosotras respetamos y cuidamos tu privacidad No vamos a difundir nada Te acompañamos para que puedas fortalecerte tener información accesible para decidir pensar estrategias y paso a paso salir de la violencia ¿Es un camino rápido? No, depende porque cada mujer es diferente Nosotras respetamos tu tiempo sin apuro nosotras respetamos tu tiempo y nosotras respetamos tu copia Gracias.